Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el Palo de Resenbring y este vídeo es muy especial porque vamos a conmemorar una efeméride que para mí y para todos los que tenemos ya una cierta edad pues es muy nostálgica. Hoy, 31 de mayo de 2022, se cumplen 20 años de esto, 20 años del Mundial de Corea Japón 2002. ¿Dónde estabas entonces? Bueno, cuéntanos un poquito, nos dejas tus comentarios al vídeo que hacías un 31 de mayo de 2002. Yo me acuerdo perfectamente y de ese partido vamos a hablar ahora. El Mundial de Corea 2002, que traemos aquí en nuestro libro, Atreco en Corea, que ponemos el foco, evidentemente, en la selección española, pero no dejamos de lado todo lo que fue aquel evento. Muy importante, pues que fue el primer mundial que se jugó en el continente asiático, el primero que se disputó en dos países diferentes, algo que ya forma parte de la modernidad, pues se inició hace 20 años. Para nosotros en España, pues eran partidos de por la mañana que afectaba mucho el ritmo diario de la gente que trabajaba. Yo en mi caso, pues estudiando, teníamos que cambiar los planes de estudio para poder estudiar por la tarde y por la noche y por la mañana, evidentemente, pues dejábamos todo el hueco disponible para los partidos del Mundial. Pues ese Mundial se inició con un Francia-Senegal, que a priori, pues tenía como gran favorito a los Bleus, los actuales campeones tanto de Europa como del mundo, pero que no contaban inicialmente con Zidane, tocado en el mulo y que formaría parte del banquillo. Como veis, esta camiseta es la que, más icónica, la que representa a esa Senegal, que dio la gran sorpresa 1-0 en inaugural con el gol de Pape Bugadiop, que por desgracia murió bastante joven en aquel equipo, pues del fortero Toni Silva, de Ferdinand Collier, de Aliu Cisse, el actual seleccionador de Senegal, y grandes estrellas como Caliru Fadiga, que es el número y el nombre del que llevamos atrás, y por supuesto los Haji Diu o Enric Camará. Como digo, hoy conmemoramos esa fecha, es un Mundial que da para muchos programas, porque tiene mucho que contar, y bueno, quería mostrarlo al recuerdo, tanto con nuestra camiseta de Senegal, por supuesto, y con nuestro atraco en Corea, que ya sabéis que es un libro que está disponible a través de privado aquí en el canal, y también lo tenéis en Amazon, y en la web editorialcircularojo.com. Así que nada, los nostálgicos estamos de enhorabuena, gracias por el seguimiento, no olvidéis suscribiros al canal, y seguimos con más vídeos aquí, en el Paweb Resendiente. ¡Hasta luego!